Hola amigos de Somos Taekwondo ITF, mi nombre es Eduardo Oviedo, soy séptimo presidente de la Federación ONT Chile, que es la federación que está a cargo del Taekwondo y representa a la ITF en nuestro país. Bueno, la pandemia nos tocó fuerte, tuvimos muchos meses de cuarentena muy cerrada, los instructores fueron muy hábiles en prontamente tomar las redes sociales y las plataformas como método para poder seguir las clases, el Zoom nos acompañó durante gran parte de la pandemia, mantuvimos el espíritu alto para que los alumnos y los instructores se sintieran motivados, porque con toda la pandemia tuvimos muchos problemas de motivación de la gente, que no les gustaba la plataforma, pero gracias a Dios supimos mantenernos en contacto. Hoy por hoy, ya Chile está bastante avanzado en los protocolos del COVID. Estamos desarrollando las clases de manera casi normal, con aforos súper altos, tenemos alrededor de un aforo, por lo general en el país, de unos 25 a 50 alumnos por clase, esperemos que se mantenga así, así que estamos con todas las clases de Kids, de Harmony, las clases de alto rendimiento y demás, funcionando de manera normal. La federación, hoy día estamos desde la zona norte, colindando con Perú, que es Arica, ya, pasamos por todas las regiones, tenemos representantes de todas las regiones, hasta Puerto Montt, que es bien al sur. Entonces, tenemos una cobertura de casi todo el territorio nacional. Tenemos más de 70 lugares de enseñanza, hoy día activos, y alrededor de 40 instructores que están funcionando hoy día, normalmente. Hay algunos que con la pandemia no han vuelto a dar clases, pero ya se están viendo la manera de poder retomar. Nuestra federación, ya durante muchos años, ha sido como la cara visible del taekwondo chileno a nivel internacional. Ya, somos los, hemos destacado por estar en todas las actividades que propone la ITF, tanto campeonatos como capacitaciones. Siempre estamos con delegaciones y competidores mostrando el nivel de nuestro país. Así que, hemos participado en la mayoría de los campeonatos mundiales y copas del mundo, y en los campeonatos continentales, en todos, en los sudamericanos y panamericanos, hemos tenido muy buenas participaciones. Tenemos varios competidores con títulos mundiales, panamericanos y sudamericanos. Hemos trabajado duro por tener un lugar dentro de los países acá en Sudamérica y a nivel mundial que se reconozca Chile como un país que tiene buen taekwondo. Estamos desarrollando todo el calendario para el 2022. Ya estamos preparando a la delegación que nos va a representar en la Copa del Mundo, en Eslovenia. Hay un grupo muy motivado de alumnos que están entrenando, gente de todo el país realmente, que ya se están poniendo a punto para poder estar para el campeonato. Ya nos queda un año, pero tomamos muy en serio las posibilidades de hacer un muy buen papel en ese campeonato. Y también estamos ya programando a la gente que va a viajar al IAC. Creo que más de alguno de los instructores quiere viajar a Corea y a otros al IAC de Argentina. Programando también algunos campeonatos en Argentina, follando antes de la Copa del Mundo de Eslovenia. Y desarrollando todas las actividades nacionales. Tenemos, vamos a tener por lo menos dos campeonatos nacionales antes de la Copa del Mundo. Y la visita del maestro Tomás Varada, que la estamos programando para dentro del primer semestre del próximo año. Y la visita también del maestro Marcelo Batrano. Estamos coordinando todas esas ideas para impulsar y reactivar todas las actividades en nuestro país. Bueno, muchas gracias al programa Somos Taekwondo y TF. Gracias por acordarse de nosotros. Es una gran manera de poder estar informado de todo lo que está pasando a nivel internacional. Así que, gracias por la oportunidad. Y espero, nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!